Bueno, vamos a ver No me esperaba esto, pero bueno, he llegado a casa Después de estar con la familia Y no me esperaba esto Es que Marta Riesco va a contestar A Marina Esnal Va a contestar A Marina Esnal A ver, yo veo que si Marina Le ha hecho Le ha hecho un directo Entiendo que Marta Riesco también le puede hacer otro Con lo cual entiendo la respuesta Otra cosa es que yo ya luego Viendo a las dos, me crea una a otra Ahora sí voy a verla a ella Y vamos a ver qué dice El mensaje que me ha llegado Al email, me llegan muchísimos mensajes Al igual que al Instagram Tengo la bandeja Llena de entrada De mensajes Estoy un poco, pues eso Poniéndome al día con todas las cosas que estoy recibiendo Bueno, un poco La introducción me imagino La verdad que La verdad que la gente en el chat Está con ella Es decir, la gente que le sigue La gente que la sigue Está con ella ¿Vale? Te quiero cariño Estamos contigo Te mereces lo mejor ¿Vale? Vamos a ir reaccionando poquito a poco Y dice, hola Marta Vivo en Mallorca Es verdad Es verdad que tanto ayer Ayer creo que fue Cuando hizo otro directo Como hoy Se le corta mucho el directo No sé si es un tema de Twitch No sé si es un tema de que De que lo está haciendo por Wi-Fi ¿Vale? Si nos estuviera viendo Recomendarle que Siempre cable Una cosa es que tú hagas un No sé Algo esporádico Pero si quieres vivir También de esto Y ser profesional Siempre cable ¿Vale? Insisto No sé si es un tema de 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 conexión O es un tema de Twitch Pero tengo entendido Que Twitch funciona muy bien Al igual que YouTube La cuestión está En la conexión Yo creo que va a estar en la conexión No lo sé Cuando estoy aquí En Twitch con vosotros Es porque no No creo que sea positivo Para nadie Que nos callemos Y reflejar Mira buen Buen comentario El de Belén Fuente ¿Y por qué Marta Riesco No contestó a Diego Arrabal Que dijo algo parecido a Marina? Es que realmente Ha dicho algo parecido Lo que pasa es que es verdad Que Marina A ver las cosas como son Marina está muy enfadada Yo entiendo el enfado Después de la conversación Y Y bueno Son dos cosas distintas Pero bueno Diego Arrabal no fue tan duro Diego Arrabal dio información Pero no fue duro En plan Mosqueado Enfadado con ella Contando cosas Hombre No se puede comparar Pero sí que es verdad Que hombre Diego Arrabal ha dado Unas informaciones Que sí que es verdad Que si las hubiera dado yo Me hubiera caído La del pulpo La verdad Las cosas como son Y si las hubiera dado Cari Pues más de lo mismo Entonces sí que es verdad Que Es raro que a él no le conteste Que no es que yo quiera Que le conteste a Diego ¿No? O sea Diego está haciendo su trabajo Y creo que Que lo está haciendo Con respecto a la información Que da ella Creo que lo está haciendo bien ¿No? O sea No tengo nada que Decirle en ese sentido Un segundito María José Voy a fijar el comentario Para que os hagáis miembro Todo el que lo desee ¿Vale? Y ahora sí Continuamos Escuchando A Marta Que va a hablar De Marina Esnal Ojito Coñazo Tener que estar viendo A una persona En este caso a mí Que os cae tan mal De la que estáis Todo el día despotricando Y que os tenéis que tragar Mis directos Os tenéis que tragar Mis cuentas de Instagram Para poder criticarme O sea Que coñazo De verdad Yo lo pienso y digo Por favor O sea Yo no me doy por aludido Con lo que está diciendo Porque yo no considero O sea No considero que sea un coñazo Porque mi trabajo es Tragarme esto Tragarme la isla de las tentaciones Tragarme Los directos de otros compañeros Cuando van a decir Algo importante Y no me parece un coñazo Tanto en cuanto Primero Mi trabajo Y segundo Yo no me lo trago Para criticarla Me lo trago Para corroborar La información E intentar Ser lo más objetivo posible Que hoy hace un gran directo Pues lo diré Diré que ha hecho Un gran directo Por ejemplo Lo que le ha hecho hoy Lectura Es una cerdada Lo que le ha hecho hoy Lectura Es una cerdada Lo he dicho en un vídeo No me he quedado callado Totalmente no Lo que le ha hecho Es una cerdada Sabemos quién eres Es que nos pareces Lamentable Lamentable Y La otra persona Mis del riesgo Que tiene Esa foto Y que se dedica Todo el día a insultar Y ridiculizar Pues mira chica Bueno Está hablando de varias personas Como lo estoy intercortando No sé yo si Bueno Lo estoy muteando No sé a quién ha nombrado Pero bueno La mis riesgo Pues sí que es verdad Que es una tuitera O un tuitero No sé Se esconde detrás De un avatar Que creo que es La foto De cuando se operó La papada Carmen Borrego Y bueno Entiendo que esas personas Sí son sus enemigos ¿Vale? O sean sus enemigas Pero que no se confunda De enemigos Porque yo Voy a Criticar Lo que yo vea Tal cual yo lo vea Y voy a ser Lo más objetivo posible Yo no tengo nada Nada con nadie Es decir Si es un gran directo Yo Lo voy a decir Tanto hoy Como mañana Si tengo que hacer un vídeo Resumen Vida es muy mala Eres buenísima hablando Twitter tiene personas maravillosas Pero hay que saber tener Un timeline adecuado No, es que yo no tengo Twitter Te digo la verdad Porque me estaba causando A ver A mí Yo os digo una cosa A mí enfrentarme De igual a igual Lo llevo bien Lo llevo bien Caer muy mal Pueden insultarte Que veo mal que te insulten Pero bueno Aquí lleva razón Que la última vez Que tuvo un cara a cara Con alguien No me refiero Al de Cristina Porta Ahí no Ahí Ahí A ver Lo gocé Ya lo he dicho Un montón de veces Lo gocé Por lo que le dijo De la operación de luz De Borja Prado Y tal y cual Pero sí que es verdad Que sabía que le iba a contraer Problemas laborales Al final A la postre Tenemos ahí el despido Pero sí que es verdad Que por ejemplo Cuando Cuando se picó Con Alesi Arriba Estuvo muy bien Estuvo muy bien La verdad que sí que estuvo Muy bien Con Alesi Arriba Yo creo que es masoca De verdad Gracias Ley Mamá Azul Miembro Durante dos meses Entrequistas Premium Bueno tenéis una Una encuesta Porque hoy he estado de compra Y me he probado tres camisas Y me he comprado una sudadera ¿Vale? Me he probado tres camisas Y al final La que habéis votado Mayoritariamente Cuando he llegado a casa He dicho Ostras Que casualidad Que es la que yo me he comprado La L de Ley Cuando venga Elisado Se va a enfadar Pero bueno Es lo que hay Mareado Se solí Miembro Durante cuatro meses Entrequistas B Vamos a like Suscribirse Y haceros miembro Para ayudar al canal Muchas gracias Así que nos ponemos Esa MD María José Y llama araña al cuello Me tengo que sacar punta Eso no puede ser Bueno seguimos con Marta Que se nos escapa Igual que a la señora Esta Evita Dinamita ¿Dónde estarían Si les hiciesen Una milésima parte De lo que me están haciendo Esas personas a mi Increíble La verdad Lo de Evita Y Dinamita Es verdad que La da mucha caña La verdad Es que esta noche Van a estar encantadas Pues si yo me alegro O sea que La da mucha caña La da mucha caña Y si pueden En su penosa vida Estar un poco Y soy objetivo Y soy objetivo Porque ella también Me ha dado mucha caña Tienen que hablar Tienen que hablar de mi Para tener un poco Me refiero a Evita Intento ser lo más objetivo posible Y la verdad que ahí Que me paséis las gilipolleces Con ella se han colado Y luego pues eso Nos reiremos de lo absurdas Que resultan unas personas Que se dedican a hacer Como grupos en Twitter Por la noche Para ponerme a parir Bueno esto es una práctica Muy habitual No por ello yo estoy de acuerdo Yo con que la gente Se reúna Y tenga charlas Y debates Lo veo bien Ahora si es Si es En unos términos Que yo para las pocas veces Que he entrado Como Escuchante Es que no sé Cómo se dice Cuando entras En un grupo de Twitter A escuchar una conversación No sé si es como Escuchante O no sé Cómo es la palabra Pero bueno La verdad que he escuchado Cosas que Para el poco rato Que he estado Digo Madre mía Madre mía Madre mía Nada que ver Con los debates Que hacemos aquí Los compañeros Nada Nada que ver Nada que ver Os lo aseguro A intentar Que no te tienes que meter Con las que se meten contigo Porque les das protagonismo Porque no sé qué Porque no sé cuántos Entonces yo me pregunto O sea Lo que vosotros pretendéis La gente que me escribe Perdón Que tengo aquí Un cojín Porque me dolía mucho La espalda Vosotros pretendéis Que Lo que yo debo hacer Es Callarme Ante todos los ataques Injustificados De las personas Que lo único que hacen Es conseguir visitas A base Es conseguir visitas A base Y Lo que la gente Que me quiere Pretende Es que yo me calle Para no darles minutos Bueno pues ahora resulta Que ellos me dan minutos Y yo les doy minutos A ellos Y les respondo Y como estoy Harta Si al final Es verdad Que nos estamos Retroalimentando Es decir Si tú contestas a Marina Marina te contesta a ti Tú a Marina Tú a las tuiteras Las tuiteras a ti Esto va a ser Un no parar Si que es verdad Que yo he ido a ciertos canales Que me critican Que yo no hablo de ellos Como oyente Es verdad Perdón Si 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 Como oyente Cuando estás en un En un chat De estos De twitter En una reunión De twitter A ver Yo hay ciertos canales Que yo no Les doy pabulo Yo le puedo dar pabulo Y a mi me da coraje Que si Que un canal grande Como lo que me ha sucedido Con un compañero Que oye yo lo llame Y le dije que yo Están diciendo por ahí Cosas que no son Esto lo rectifica Se rectificó Y punto Vale Pero porque Yo sabía que tenía Mucha repercusión Rubén Que tal tío Pero Sinceramente Hay canales Hay canales Con los que Jamás Podría llegar A un entendimiento Ni podría llegar A nada Ni hay que darle voz Entonces Entiendo que Contestando a Evita Por ejemplo Es absurdo Yo con Evita En su momento Os estoy hablando ya En su momento Hace año y medio Por ahí Intenté a la buena Escribiéndole Por Twitter Mediante otra persona Tío ¿Qué le pasa? Tía ¿Qué le pasa? ¿Yo qué le he hecho? No, no, no Estás muy encerrada Que no te puede ni ver Vale Pues ya está Nos bloqueamos Y punto Yo ya no creo Saber nada Y es una persona Que yo Como no veo los directos En los que participa Sinceramente Vamos Ni los directos Del compañero Ni en Twitter Sinceramente No sé Qué es lo que habla Con lo cual No puedo valorar Si me cae bien Si me cae mal Lo que sí sé Es que me ha criticado mucho Con lo cual Bien no me va a caer Evidentemente Pero bueno Seguimos con Marta A ver qué dice ¿Sabes? Como tienes que estar Para estar tragándote Un directo Cuando te caigo mal Es que yo de verdad Me tiene completamente Esta historia Esto sí lo entiendo Esto lo he dicho yo Un montón de veces Que haya gente Que vea un directo Cuando a alguien Le cae mal No lo entiendo Yo lo estoy viendo Porque es mi trabajo Y lo comento Pero Yo sí tengo Cierto interés En verlo Yo sí tengo Cierto interés En verlo De que Marta Se quede callada Ya está bien De que Tenga que A mí me parece bien Que responda Pero tienes que responder A las personas Que realmente Van de malas contigo ¿Vale? Riesgo Que nunca Y Ojo Mira Me cuentan ¿Qué tal? Marilu Hola Alina Dulce Peña ¿Qué tal? Bueno Son likes Amigos Son likes Por favor ¿Cuánto llevamos? Te corta mucho Bueno